hola a todos y bienvenidos a brumas del pasado hoy en la sección de biografías reales donde ya saben elegimos alguna persona personaje real que haya tenido incidencia dentro de la historia ya sean los campos de pues la medicina la ingeniería el cine la música deportes políticos etc pero y vamos a hacer la biografía real de una de las grandes estrellas del cine como fue loren bacal bien pues les voy a dar cinco segundos para que se suscriban a mi canal ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias bien pues loren bacal que nació como betty joan perske el 16 de septiembre de 1924 en el bronce nueva york y es la única hija de natalie una secretaria que luego cambió su apellido a bacal y william perske que trabajaba en ventas ambos padres sean judíos y su madre emigró desde rumanía a través de ellis island su padre nació en nueva jersey de padres nacidos en balón sin una comunidad predominante judía en la actual bielorrusia los padres de bacal se divorciaron cuando ella tenía cinco años después de lo cual ya no volvió a ver más a su padre más tarde tomó la forma rumana del apellido de su madre bacal era cercana de su madre quien se volvió a casar con lee golberg y se murió a california después de que bacal se convirtiera en una estrella a través de su padre bacal era pariente de simon pérez nacido simon pers el octavo primer ministro y noveno presidente de israel perez no supo de la relación hasta que bacal se lo dijo la familia de bacal se mudó poco después de su nacimiento a ocean parkway en brooklyn el dinero de una familia adinerada le permitió a bacal asistir a la escuela en el internado para niñas highland menor en tarring town en nueva york y un internado privado fundado por el filántropo eugene heider lehman y también en la julia rismond high school en manhattan en 1941 bacal tomó lecciones en la academia estadounidense de artes dramáticas de nueva york donde salió con su compañero de clase kirk douglas trabajó como mujer de teatro en el saint james theater y como modelo de moda en grandes almacenes hizo su debut actoral en broadway en 1942 a los 17 años como actriz en johnny to perform y para entonces vivía con su madre en el 75 de van street y en 1942 fue coronada como mis greenwich villis como modelo adolescente el bacal apareció en la portada de harper's bazar y en revistas como vogue un artículo de 1948 en la revista light se refirió a su gracia felina cabello rubio rojizo y ojos azul verdosos como naturalmente tenía una voz aguda y nasal recibió lecciones para ayudarla a profundizarla y fue obligada a gritar versos de shakespeare durante horas todos los días como partes de su entrenamiento aunque a menudo se atribuye a diana rila en el descubrimiento de bacal para harper's bazar de hecho fue nicolas de gunsburg quien introduzco a bacal en riland había conocido a bacal por primera vez en un club de nueva york llamado tony's donde de gunsburg sugirió que barcal visitara su oficina de harper's bazar al día siguiente luego se la entregó a rilan quien arregló que louis dalwol filmara a bacal en kodacron para la portada de marzo de 1943 esta portada llamó la atención de slim kate la esposa del productor y director de hollywood howard hoax kit insistió a su esposo en invitar a bacal a realizar una prueba de pantalla para su próxima película tener y no tener house le pidió a su secretaria que buscara más información sobre bacal pero la secretaria no entendió bien y lo envió a bacal un boleto para viajar a hollywood para la audición después de conocer a bacal en hollywood hoax la firmó de inmediato con un contrato de siete años con un salario semanal de 100 dólares y comenzó personalmente a administrar su carrera cambió su primer nombre a loren y eligió bacal una variante del apellido de soltera de su madre como su apellido de pantalla slim hoax también tomó a bacal bajo su ala vistiéndola con estilo y guiándola en cuestiones de elegancia modales y gusto a sugerencia de hoax un entrenador de voz entre entrenó a bacal para hablar con una voz más baja y profunda en lugar de su voz nasal normalmente aguda como parte de su entrenamiento se le pidió que gritara versos de shespear durante horas todos los días su voz fue caracterizada y tenía muy en cuenta por la mayoría de los críticos y bacal además tenía una altura inusual para las actrices porque medía cinco pies y ocho y media pulgada es un como 174 inusualmente alto para como les he dicho para las actrices de la época durante sus pruebas de pantalla para tener y no tener bacal estaba tan nerviosa que para minimizar su temblor presionó la barbilla contra el pecho miró a la cámara e inclinó los ojos hacia arriba este efecto que llegó a conocerse como de look se convirtió en otra marca registrada de bacal junto con su sensual voz el personaje del de bacal en la película usó el apodo de slim hoax sling y bogart usó el apodo de howard hoax steel la química en el set entre los dos fue inmediata ella y bogart quien estaba casada con mayo method comenzaron una relación romántica varias semanas después del romance el papel de bacal en el guión era originalmente mucho más pequeño pero durante la producción la parte fue revisada y ampliada varias veces después de su lanzamiento tener y no tener catapulto a bacal al estrellato instantáneo y su actuación se convirtió en la piedra angular de su imagen de estrella que se extendió a la cultura popular en general incluyendo una influencia en la moda cuando el brosz lanzó una extensa campaña de marketing para promocionar la película y establecer a bacal como una estrella de cine como parte del impulso de las relaciones públicas bacal visitó el national press class en washington dc en 1945 y se sentó en un piano mientras el presidente harry struman lo tocaba después de tener o no tener y no tener perdón bacal apareció con charles boyer en confidencia leyendo que no tuvo una buena recepción de la crítica según su propia estimación había sido terriblemente mal interpretada y la película podría haber causado un daño considerable a su carrera pero en su siguiente actuación como la misteriosa vivian raddich de lengua ácida en la película de cine negro the house the big sleep quote podrá agonizada por bogart proporcionó un rápido resurgimiento de su carrera esta película sentó las bases para el estatus de bacal como icono del cine negro con el que estaría fuertemente asociada por el resto de su carrera a menudo la eligieron para papeles que eran variaciones del personaje independiente y sensual de mujer fatal de vivia como lo describe el estudioso del cine joe mckelgeny vivian muestra un dominio casi total de los movimientos y los gestos fue elegida para actuar con bogart 2 en dos películas más en dar pasis de 1947 donde interpretó a una enigmática artista en san francisco y también en callo largo de 1948 con bogart y eduard g robinson y lion el barrimón después baja ya rechazaba los guiones que no le parecían interesante y por lo tanto se ganó la reputación de difícil sin embargo con si del consolidó más su estatus de estrella en la década de los 50 al aparecer como la protagonista principal en una serie de películas que obtuvieron críticas favorables con gary cooper en bright live y como una mujer de fatal de dos caras en ya un men with a horn que fue un musical de yasko protagonizada por kirk douglas doris day joe y carmichael entre 1951 y 1952 como protagonizó con bogart la serie de radio de acción y aventuras llamada volventure después protagonizó la primera comedia en el cinemascope en cómo casarse con un millonario que fue un gran éxito entre la crítica y la taquilla después de este éxito declinó la oportunidad de imprimir sus huellas de manos y pies en la famosa esplanada de cemento del grouman chinens theater ella sintió que cualquiera con una apertura de imagen podría estar representada allí y que los estándares habían bajado demasiado vagal estaba bajo contrato de la 20th century force y después de la película de cómo casarse con un millonario apareció en otra comedia dirigida por negulescu llamada woman's wall que no logró igualar el éxito de taquilla de su predecesora una versión televisiva del primer éxito de cinematográfico de bogart de petrified forest se realizó con una entrega en vivo de 1955 de la antología dramática semanal producer showcase con bogart en su papel original de dios manti y protagonizada por bacal y henry fonda después en 1955 protagonizó dos largometrajes de code web y blood alley dirigida por vincent minnelli y lo que tuvieron bastante buena crítica después de 1956 muchos críticos consideran que write and on the wind dirigida por douglas sir y apareciendo con rod hudson dorothy malone y robert stack es de las mejores películas bacal interpreta a una mujer de carrera cuya vida cambia inesperadamente por una familia de magnates del petróleo en esa época tuvo a apoyaba a bogart mientras sufría de cáncer de sofá o terminal y protagonizó con gregory peck designing woman con críticas más o menos buenas y la comedia musical fue su segundo largometraje dirigido por minnelli y se estrenó en nueva york el 16 de mayo de 1956 cuatro meses después de la muerte de bogart que falleció el 14 de enero bacal apareció en dos películas más en esta década de giz of love con robert stack y la película de aventuras británica northwest frontier que fue un éxito en la taquilla bacal se vio en un solo puñado de películas en la década de 1960 actuó en broadway en good boy charlie en 1959 y tuvo una exitosa carrera teatral en cactus flower de 1965 o aplauso de 1970 además de otra serie de actuaciones y ganó premios tony por sus actuaciones en aplauso y más adelante en 1981 en woman of the year las pocas películas en las que apareció bacal durante este periodo fueron sex and the single girl con henry fondart tony cortis y natalie wood harper de 1966 con paul newman asesinato en el oriente express de 1974 con inglés vermont albert finney vanessa red great entre otros y en 1964 apareció en dos episodios de mister broadway de craig stevens primero en take a wall through a cemetery con su esposo jason roberts jr y luego como barbara ley que en el episodio son cinto sin about combat martín balsa en 1976 protagonizó de sutis con john bwain con quien había trabajado en blood alley en 1955 después apareció en la comedia health en 1980 de robert allman que atravesó un proceso problemático de estreno después del cambio de la alta dirección de la 20th century fox y tuvo un estreno muy limitado en los cines apareció en el thriller de fan de un año después y la película recibió críticas más o menos místicas mixtas perdón bacal se tomó una pausa de siete años de las películas para actuar como hemos comentado antes en el escenario woman of the year de 1981 con su protagonista harry guardino por la que ganó su segundo premio tony a la mejor actriz también otros espectáculos como una adaptación de en 1985 de sweet bear of jowd de tennessee williams y regresó al cine en el año 88 con papeles secundarios en mister no de danny houston y appointment with death de michael wiener en 1990 bacal asumió un pequeño papel pero central como agente de james cannes misery de roth rainer basado en la novela homónima al año siguiente interpretó el papel principal en la película independiente star for two con anthony queen lila quedrova y jean pierre homont y desempeñó un papel muy secundario en a la one for christmas dos años más tarde bacal estuvo muy activa en televisión haciendo pareja nuevamente con su amigo de toda la vida gregory peck y su hija cecilia peck en la película para televisión de arthur pen the portrait y como protagonizando con un elenco europeo en foreign field y además apareció en pret-a-porter de robert allman interpretó en 1955 el papel de su amiga ingrid berman en from the mix at files of mr basil y frank willer una nueva versión para la televisión de la película de 1973 en 1996 fue un año crucial para la carrera de bacal fue elegida por barbara station para interpretar a su madre en la comedia romántica de mirror has to face también protagonizada por jeff richards george seagull y brenda baccaro las críticas por su papel fueron positivas y a los 72 años fue nominada por primera vez al premio oscar a la mejor actriz de reparto pero en este caso lo ganó juliet vinos por el paciente inglés recibió él el premio del instituto del kennedy center en 1997 y fue votada como una de las 25 estrellas de cine femeninas más importantes de la historia también hizo actuaciones en 2000 en 2003 en verde 2004 ambos con nicole kitzman y también fue la actriz principal en de walker de 2007 de paul schrader más adelante a partir de 2006 el brian morcoly se otorgó a bacal su medalla catherine headburg que reconoce a mujeres cuyas vidas trabajo y contribuciones en canal la inteligencia el impulso y la independencia de headburg pronunció un discurso en el funeral de arthur ms lesinger jr en el red for club de londres en 2007 y terminó su papel en de forger en 2009 también en el año 2009 se le otorgó un oscar honorífico y en julio de 2013 baccar expresó interés en la película trouble is my business en noviembre se unió al elenco de voces dobladas al inglés para la película animada ernest and celestine y su último papel fue en 2014 como voz invitada en el episodio months de word de la serie un de animación un hombre de familia baccar finalmente falleció el 12 de agosto de 2014 un mes antes de cumplir 90 años en su antiguo apartamento en the dakota el edificio upper west side cerca de central park en manhattan según su nieto jamie bogart va cal murió después de sufrir un derrame cerebral masivo se confirmó su muerte en el new york presbiterian hospital pero casi hasta el final pues estuvo en activo bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesante y luego tenemos el canal de brumas del pasado donde lo dedicamos a temas culturales por ejemplo nos especializamos en vídeos de biografías de ficción donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubiera existido realmente y elegimos personajes de películas series de televisión de cómics de videojuegos y de libros también tenemos la sección de lugares ficticios que es parecida al anterior pero cogiendo pues esos lugares que no han existido y otra que sería la de biografías reales aparte tenemos secciones como secretos de la historia una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos en blanco y negro y otra sección que se llama pequeña gran pantalla que nos centramos más en el cine de hoy en día rankings de también de series de televisión etcétera entonces un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo